Estefanía Estefanía Sé que tu corazón Fala de miel Y eso es dolor Estefanía 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 Yo ayer estaba solo Y hoy también Te encuentro en mi cama Que nada ha quedado al café En tu piel Te veo salir Correr por el pasillo Del hotel La vida es cruel Estefanía 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 Gracias.